Hola, hoy nos vamos a pasar al nivel 4 de la saga de ADNXL 2014-2015 online. Antes os tengo que decir unas cuantas cosas. La primera es que como veis, aquí tengo 250.000 toques. En el anterior vídeo, que lo subí hace unas pocas horas, tenía tan solo unas 90.000 más o menos. Tengo tantas gracias a NARC colecciones, así que muchísimas gracias a él. Tenéis su canal en la descripción. Así que bueno, muchísimas gracias a NARC, me ha dado un montón de códigos para conseguir 215.000 toques en total para comprarme un balón de oro que vais a ver ahora mismo. Así que muchísimas gracias a NARC, tenéis su canal en la descripción. También suben a adrenalin, a NARC, colecciones, repito, suben en la descripción. Y ahí ya estaba dudando y estaba claro que me iba a fichar un delantero porque medio ya tengo bastantes buenos. Así que de delantero no me he querido fichar a Cristiano Ronaldo porque con Benzema haría combo, pero no sería tan bueno como Messi. Así que con Suárez haría combo y Suárez tiene más. Neymar lo haría con Iniesta, pero Suárez tiene más. Así que me voy a comprar a Messi. No me compro a James porque el combo con Madrid no sería tan bueno como el de Messi con Suárez. Igualmente es Medi no más. Así que bueno, vamos a ficharnos a Messi por 200.000 toques. Así que aquí está Messi. Lo tenemos ya. Muchísimas gracias, repito, a NARC, colecciones. Así que bueno, ahora vamos a lo que íbamos, que es a pasarnos el nivel 4 de la saga de adrenalin online. Y el nivel 4 de la saga que jugaremos contra él al día. Así que bueno, ahora os digo un poco como es el equipo de Almería. Aquí está Almería. Y bueno, las restricciones que no están permitidas las cartas Supercracks a nosotros nos da igual. Porque ya teníamos la alineación Supercracks. Y bueno, el entrenador es Juan Ignacio Martínez, que lo han cambiado. Cuando yo me enfrenté a Almería era Francisco, si no me equivoco. Este es su sustituto, Juan Ignacio Martínez. 2, 2 y 1. Así que bueno, vamos a empezar. Enfrente a la Almería tenemos la suma de valores de 3.300. En el anterior vídeo, la restricción era el que no más de 3.300. Y es la misma alineación que el otro día. Bueno, ahora no sé por qué nos sale de esta y un card. No entiendo por qué no nos salía el del Córdoba y el de los otros. Pero bueno. Bueno, el único cambio que hemos hecho es el de Casillas edición limitada en vez de a Ter Stegen. Bueno, vamos a empezar. Siempre, no sé por qué empiezo con Neymar. Nos saca a Rubén. Y nosotros Neymar, con Kike Sánchez Flores le deberíamos de ganar. Sí. Raspado, pero hemos ganado. Así que empezamos... Empezamos... Bien y mal. Así que bueno, si no me equivoco, la Almería tiene solo dos ídolos. Si no me equivoco. Ahora os lo confirmaré. Lo malo de esto es que, claro, tienen la... La Stadium Card, que le suman tres, más luego otro entrenador. Dependiendo de... De cada cosa son... Son más. Así que son puntos extra para... Para ellos. Vamos ahora, Yoda ídolo. Vamos a sacar... A Zorra, por ejemplo. Y el Almería, ahora os lo afirmo. Y es... Dos ídolos. Solo dos ídolos. Uno ya no lo han sacado, que es... Guardameta, Rubén. Así que bueno. Este sigue siendo un nivel fácil. Cuando ya se empiecen a complicar las cosas... Os lo diré, claro. A ver qué bueno. Lo más difícil será cuantas más... Cards especiales tengan. Y también depende de la potencia. Porque claro, si es... Un ídolo que no tiene mucho, pues... De nada sirve. Así que bueno. 0-4 ya. Vamos a atacar... Un chichadito. Como ya sabéis, esta alineación... Me la hago. O sea, me la hago porque... Para que esté más equilibrado. Y por si estáis empezando con toda la saga. Acabais de empezar a coleccionar. Pues son Cards fáciles de conseguir. O que son... Pues se consiguen con el álbum. Por ejemplo, Alcácer y Casillas. Varán con... Jugón. Cards con Sobre Premium. Vamos, que... Que si tenéis Super Cracks y eso. Pues mejor. Pero yo lo hago sin Super Cracks. Pues eso. Hasta que ya cuando esté complique. Ya, así que sí. Pasaré a Super Cracks. Ya, así que sí. Pasaré a Super Cracks. Nos saca Thomas. Con 57 en ataque. Veis, es que son cosas que yo no entiendo. Porque... La máquina nos saca... A Thomas que tiene... 74 en el medio. Y nos saca con 57 en el ataque. Buah. Son cosas que... Varán... Han puesto bastante poco. A Varán. De media. O sea... De preferencia. Sinceramente. Puede que... A lo mejor... Por... Estar en cara. A lo mejor... El del Córdoba. Eibar. Y Deportivo. No apareciera. Eh... No sé. A lo mejor... No sé. Es una suposición. Porque vienen de segunda. Creo. Si no, no sé. Si no, no tiene sentido. Porque yo juraría que... No sé. Si no... No sé. Yo creo que... Que al principio si... Si me salían. Las... Las... Las stadium cards. De sus equipos. A lo mejor me estoy equivocando. No sé. Javi. Ya solo quedan dos. A ver si conseguimos el 0-11. Que es lo más seguro. Porque la máquina nunca hace cambios. Le queda una defensa. Yo voy a defender. Con Busquets. Y... La máquina. No creo que... No creo que... No sé. De nada. No... En Almería no está. Con 90 y pico, ¿no? Tengo a Abier. Con 64. Así que bueno. 0-11. Ganamos al... Almería partido. como ya digo aún de los fáciles ahora veremos cual será nuestro próximo rival en el siguiente vídeo y el número 5 aquí es el Elche El Elche que yo creo que sí que será un rival fácil El Elche El Elche tiene dos especiales sólo dos ídolos si no me equivoco así que bueno, será un rival fácil así que bueno, gracias por ver el vídeo y espero que no sea el siguiente que será contra el Elche Adiós